Roberto Juárez, buen día. Hoy un día para festejos, digamos, con la nueva ley de turismo. Bueno, sí, muy expectante. Se está por tratar, arrancar la sesión para tratar esta nueva ley de turismo. Después del año 72 se va a sancionar una nueva ley general de turismo, así que realmente muy contento porque el sector lo necesitaba, lo decía, bueno, muchos prestadores que están acompañando. Bueno, y es un trabajo no solamente en el ministerio, sino articulado con todo el sector privado, el sector académico y, por supuesto, los diputados también que han hecho muy buen humor. Sí, vemos buen humor de parte de los privados con respecto a esto de mancomunar las fuerzas para ir en un mismo sentido. Es así, ¿no? El sector turístico es cooperación entre el sector público, privado y académico. Todo eso hace el turismo, así que, bueno, se va a plasmar en esta ley que es el esqueleto de la planificación a corto, mediano y largo plazo. O sea, estamos plasmando las bases para un turismo de acá a 15, 20 años, así que la verdad que es muy contento. En este caso, si te pudiéramos poner dos o tres tips o puntos que tenga esta ley resaltante o solamente es la mancomunión de todos los sectores? Tiene muchas herramientas, ¿no? Pero básicamente esta ley, además de la cooperación que se manifiesta en varios institutos, como, por ejemplo, el Consejo Provincial de Turismo, el Comité Intermaterial y otras herramientas, también es una ley que habla de San Juan que queremos, turísticamente, como turismo sustentable. Habla también de un nuevo régimen de fiscalización, de las modalidades de turismo y, bueno, y de muchas cuestiones que hoy son necesarias para seguir avanzando. Así que creo, bueno, que es un muy buen momento y un momento realmente muy importante para, bueno, para todo el sector y, por supuesto, para el Ministerio de Turismo, bueno, que vienen motorizando todas estas acciones que también toman mucho impulso con las cuales son. Acá al lado, en el Centro Cívico, hay una reunión del INTI, básicamente, con toda una reunión a nivel Cuyo, con respecto a tecnologías y demás. Además, el turismo, ¿tiene algo que ver con eso a futuro? ¿Está planificado esta nueva ley, digamos, el turismo tecnológico o otro tipo de vertientes? Sí, sí, bueno, las más tecnologías acompañan al turismo. Hoy el comercio del turismo está básicamente realizado por plataformas informáticas. Así que, como te dije recién, el turismo es transversal a todas las áreas y, por supuesto, el tema tecnológico. ¡Gracias!